En Ciudad Juárez, Chihuahua, la Secretaría de Salud intensificó la campaña de fumigación para combatir la proliferación del mosco transmisor del dengue, zika, chikungunya y virus del Nilo. Las intensas lluvias que se han registrado en la región han dejado agua estancada por toda la ciudad. Con este problema de lluvias, en las últimas semanas se han formado criaderos naturales que son charcos, acumulaciones de agua dentro de los domicilios y terrenos baldíos. Esto da pie a la proliferación de los mosquitos, explicó Juan José Martínez, coordinador de vectores de la Secretaría de Salud de Chihuahua. Las autoridades sanitarias piden a la población mantener limpios patios y azoteas para evitar criaderos de moscos en cacharros o llantas que puedan almacenar agua. Estamos tratando con químicos los diques, acequias y principalmente con la comunidad, promoviendo el programa Lava, Tapa, Voltea y Tira, para evitar el cúmulo de agua dentro de los domicilios o en los patios y evitar los criaderos naturales, agregó. Las autoridades recomiendan no adquirir veneno para mosquitos que no esté certificado debido a que puede provocar intoxicación a seres humanos y mascotas. La campaña de fumigación también incluirá parques públicos de la ciudad. Refuerzan medidas para evitar casos de dengue y zika en Sinaloa Colima Refuerza acciones contra dengue, chikungunya y zika en Colima La Secretaría de Salud reforzó las acciones de control larvario, fumigación y descacharrización En los cinco municipios del estado con mayor riesgo a las enfermedades dengue, chikungunya y zika Estamos en la etapa de alto riesgo Etapa crítica, ¿por qué? Porque aumenta el número de criaderos potencialmente, destacó Rodolfo Flores, epidemiólogo de la Secretaría de Salud. Personal de vectores realiza recorridos casa por casa, visita comercios y escuelas, para eliminar los criaderos potenciales del mosco transmisor. En el 100% de los inmuebles inspeccionados, se han encontrado larvas, prácticamente podemos decir que se trabaja una colonia, volvemos a ir en dos meses y otra vez está la reincidencia de larvas. Prácticamente en el 100%, estamos encontrando, agregó Rodolfo Flores, epidemiólogo de la Secretaría de Salud. En donde haya huecos y almacena agua, se hace el maromero. Mire, también lo que es en las corcholatas, en lo más mínimo se puede hacer el maromero. El mosco, indicó Claudia Angélica Salazar, técnico en programas en salud, como en estos recipientes hay que darles una tallada al recipiente por el interior, porque se quedan los huevecillos a veces adheridos a las paredes, apuntó Genaro Cepeda, técnico en programas de salud. En lo que va del año, se han recolectado 176 toneladas de cacharros, sin embargo, todavía hay muchos tiraderos en la vía pública. Ejemplo de ello es este lugar que se usa para tirar basura y escombro y que se ubica a un lado de una vialidad, al margen de un río y junto a un local abandonado. Esto favorece para que el mosco se reproduzca más fácilmente. La secretaria de salud recomienda a la población no automedicarse y acudir a los centros de salud si presentan síntomas como, fiebre, dolor de cabeza y detrás de los ojos, malestar, general dolor en articulaciones y músculos, enrojecimiento en la piel en casos graves, sangrado por nariz o encías, o moretones en la piel. Refuerzan combate al mosco del dengue, zika y chikungunya en Campeche con información de Francisco Javier Carmonas.